Yo me trabajo a bailar mismo yo, y se me rasga, compadre, yo me rasga, compadre, ¿qué botines más?! Llego, pantanero, baile soñé compadre, Camiitorreleño, compadre, camiitorreño, mierda, cuestan con caras pegado, a mi monja tampona. Mierda el suelo de mi color, mi hijita, MOROTA, Te lo uso bailarДа, a mi rimo de la tampona. Mierda el suelo de mi color, mi hijita, ühren. Mierda el suelo de mi color, mi hijita, Y queramos ver como se oye el señor Desde Durango, mi copa Daniel Valles Y a ver si siento que traemos ramones con parito Que no mira, que no mira, que no mira, no mira, no mira Que no mi 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 mira Que no mi 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 mi